El título principal de Vivo Tucumán esta mañana, el robo en la caja provisional de abogados y también en más de 20 estudios ubicados en ese edificio, ubicado muy cerquita de la zona de tribunales y ahí en ese pasaje 2 de abril está Luis Medina. Luis, bueno, comentanos, ¿qué información se está manejando a esta hora sobre el origen de este robo? ¿Qué puede pasar? ¿Nos escuchás Luis? ¿Qué es lo mío? Ah no, evidentemente tenemos un problema de retorno. Bueno, les voy ampliando un poquito la información. Esto se produjo el sábado por la noche, domingo por la madrugada. Un robo tipo comando, aparentemente una banda de varias personas, delincuentes que ingresaron a este lugar por la puerta sin forzar la cerradura. Es decir, o alguien les abrió o evidentemente tenían algún método o algún contacto adentro que les permitió trabajar durante toda la noche en los 5 pisos sin ningún tipo de problema. Inclusive tuvieron tiempo de utilizar aerosol para tapar las cámaras de seguridad. Trabajaron absolutamente tranquilos. Bueno, pero Luis está en el lugar y nos puede ampliar. Luis, estamos al aire. Hola, bueno, sí, estamos aquí en el pasaje 2 de abril 380, donde aparentemente entre la madrugada, la noche del sábado y la madrugada del domingo, ingresaron un grupo de personas acá. Y lo primero que hicieron fue romper esto que es el sistema de alarma y sistema de telefonía que tiene todo el edificio. Aquí es como que inhabilitaron ya directamente todos los teléfonos y también las alarmas. Vamos subiendo al primer piso para mostrarles, bueno, este es el primer daño que hicieron para que, no sé, la alarma no sonara y nadie se enterara de lo que estaba pasando. Acá hay una cámara de seguridad, fíjate cómo está, que la rociaron con aerosol color negro, o sea, no captó ninguna imagen. En este primer piso aquí, ahí tiene 7 pisos este edificio. Aquí también está el consulado de España. En 5 pisos se ingresaron a todos los departamentos. Este es el primero que ingresaron, que es el doctor Karim Karan. Mirá, rompieron la puerta para poder ingresar y comenzaron a revisar todos los que son armarios, donde tienen, supuestamente podrían tener guardado dinero, que es lo que seguramente buscaban, ¿no? Porque tenemos entendido que en todos los pisos se ingresaron a todos, rompieron en total 24 puertas, Jorge. 24 puertas. Increíble. Es lo que rompieron para ingresar a todos los departamentos. Nadie se enteró, recién un abogado que vino ayer a la mañana, le dio aviso a sus colegas de que el edificio había sido violentado, que todos los pisos donde hay estudios de procuración y estudios de abogados, todos habían sido violentados. Y bueno, para conocer un poco, estamos acá con el doctor Karim Karan, que es el dueño de este piso, para que nos comente un poquito acerca de qué es lo que habría pasado. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, buenos días. Yo soy el presidente de la institución. Bueno, me ha sido una víctima más de este robo, que aparentemente fue el domingo a la madrugada. Nosotros entraron desde el primer piso al quinto, rompieron toda la cerradura de los consorcistas que están desde el segundo al quinto piso. A nosotros nos rompieron la puerta de ingreso, nos rompieron las líneas de teléfono, los cables de internet, la alarma. Aparentemente el móvil únicamente era buscar dinero. Nosotros, ustedes verán, han sido revueltos los escritorios, toda la dependencia de la caja, pero no hemos sufrido robos de cuestiones. Pero sí en otros, a otros abogados. A otros colegas también, o sea, han sufrido robos aparentemente de dinero únicamente. Nosotros tenemos la institución, están en la planta baja y primer piso. Únicamente ingresaron al primer piso, no planta baja. Nosotros no contamos con dinero, no poseemos dinero en la institución. Así que dentro de todo lo malo, solamente fue rotura de daños materiales. ¿Computadoras de sacar? No, no, no. Ahí en un diario apareció que nosotros teníamos computadoras amuradas y que nos han robado. No, nada que ver, nada que ver. O sea, quiero llevarle tranquilidad a la comunidad de los abogados y procuradores, que todo lo que es la documentación del movimiento normal y con relación a sus aportes, está totalmente en resguardo, que no se encontraban en el primer piso. ¿Cómo hacen estas personas para ingresar? ¿Cómo habrían hecho? ¿Por qué? O sea, afuera la puerta queda como sellada, ¿no? Cuando no hay nadie. Sí, nosotros tenemos, digamos, la puerta de ingreso al edificio cuenta con un blinde y una reja. O la habrá dejado alguien abierta o tenían llave para ingresar porque no está violentada ninguna de las dos puertas. ¿Le preocupa esto, doctor? Sí, digamos, nos preocupa, pero vamos a esperar la investigación de la policía y la investigación, obviamente, que está llevando a cabo la fiscalía. Somos respetuosos de esa investigación, así que estamos completamente en manos de la fiscal y espero que pronto se resuelva esta cuestión. Las personas que ingresaron aquí conocían bien dónde estaban los sistemas de alarma, dónde estaban las cámaras de seguridad, dónde estaban los sensores de movimiento. Mi apreciación personal, considero que habrán hecho alguna logística previa para ingresar. Sobre todo, a nosotros tenemos cinco puertas en el primer piso, no han aventado dos nada más. O sea, iban, han venido con aerosoles, tapando las cámaras de seguridad, rompiendo, han roto las troncales de teléfono desde el primer piso hacia arriba. O sea, un grupo que hizo un movimiento previo para hacer este hecho delictivo. Bien, permiso, doctor. Sí, pase, pase. Mirá, te quiero mostrar algo, Jorge, porque acá ingresaron a este lugar, te digo porque conocían cada movimiento de este lugar. Mirá acá, rompieron el sistema de alarma que está acá. Pero fíjate por lo que hicieron con el sensor de movimiento que tiene esta oficina. Lo taparon, ¿ves? Lo taparon para que, este es el sensor de movimiento, ¿eh? Mirá, le pusieron pegamento, o sea que, ese es el sensor de movimiento, ¿eh? Lo taparon para que no se registrara nada y para que no sonara ningún tipo de alarma. Bueno, o sea, la verdad que los que estaban acá conocían de qué se trataba, a dónde tenían que dirigirse directamente, cuáles son las alarmas que tenían que tapar, cuáles eran los sensores. Que tenían que tapar, así que, este... Hasta el consuelo de España, que también está aquí en el quinto piso, fue robado. Se habla de que robaron dinero y algo de documentación. Eso quizás es lo que más les preocupa a los abogados, ¿no? Pero eso está, digamos, en materia de investigación. Aparentemente, sin que nadie lo diga, dicen que habrían robado entre 15.000 y 20.000 dólares a diferentes abogados, que es bastante dinero, ¿no? A uno de los abogados, sí se sabe, que le robaron 25.000 pesos que tenía para pagar en el día de hoy. Pero bueno, esto es materia de investigación. Jorge, todavía no... Nadie quiere decir, ¿no?, que a mí me robaron, nada. Pero bueno, eso es lo que se conoce a través de la fuente que tenemos nosotros. Muy bien, Luis. Completo el informe desde allí, pasaje 2 de abril. La caja provisional de abogados ha sido objeto de este robo durante el fin de semana. Vamos a seguir cerca. La fiscal Adriana Reynoso Cuello, la que está a cargo de esta investigación. Te agradecemos muchísimo. Bien, hasta luego. Hasta luego. Luis Medina, desde la caja provisional de abogados, también afectó, lo decía Luis, el viceconsulado de España. El tema ya cobra otro ribete, entonces, para seguir indagando sobre esta situación. Este mega robo en la caja provisional de abogados.